A 40 millas de la costa de Alicante, una lancha rápida cargada con hachís cruza el Mediterráneo. Desde el aire, el helicóptero de la Guardia Civil persigue a los traficantes. El Cuco, como se conoce a este helicóptero, no da tregua a la embarcación. Las persecuciones han llegado en ocasiones a finalizar en el Delta del Ebro. Van buscando los sitios más insospechados o sitios donde la violencia pueda ser menor. Picario y rápido, como su apelativo, termina dando caza a los delincuentes, que son detenidos en Tarragona con 600 kilos de hachís. A 150 nudos, unos 250 kilómetros hora, el Cuco, a vista de pájaro, es capaz de grabar imágenes que serán fundamentales para demostrar un delito. Es el objetivo de esta unidad con base en Valencia. Hoy, sobrevuelan la ciudad y la costa en una inspección rutinaria. Adelante para Cuco. Cuco, aquí nido. Se ha llamado un vecino y no se ha escuchado ruidos al parecer de tiros. Recibido, recibido. Vamos a la zona para el sector de reconocimiento de la misma. Salta un aviso y ponen rumbo al Parque Natural de la Albufera. Falsa alarma. Todo parece normal. Aquí los controles son habituales. Es una zona de especial protección medioambiental. Sobre todo, en vez de ver, sobre fábricas que pueden hacer en los ríos o en los canales. Casi nada escapa a los ojos de este pájaro de hierro, como la ciudad de estos atacadores por la Autoría Madrid-Valencia. Vivian con más de 6.000 euros después de aplicar un banco. A más de 170 kilómetros por hora, hacen maniobras muy peligrosas. Son conscientes de que las posibilidades de escape son ínfimas. En su obligación está en el huir y ellos saben que tienen que forzar la situación al máximo. Ante el acoso abandonan el vehículo y escapan a pie. Los coches pasan a escasos centímetros. Finalmente, se enterran en un polígono donde son detenidos. Imágenes a 500 pies que valen más que mil palabras.